Estamos tratando de verificar las situaciones de riesgo en las que se encuentran los niños de Catacao. Nuestra idea es erradicar desde el plano, como hemos conversado ya con todas las instituciones, estamos involucradas en la defensa de los niños, erradicar el trabajo infantil. Entonces lo que pretendemos con este operativo de inicio es coordinar, ver cuáles son las necesidades que tienen los niños y si existen situaciones de riesgo en ellos. Lo que vamos a verificar ahora es la condición en la que viven, si tienen padres y sobre todo quiénes son los encargados de ellos y si estos chicos están trabajando, propiamente he dicho, por su cuenta, están siendo explotados, están siendo de alguna manera obligados a salirnos a la calle. ¿Este operativo, doctora, solamente será en estos dos puntos o en otros puntos más? Vamos a, no podemos ahora decirlo, vamos a coordinar todavía con el centro de operación acerca de dónde existe más riesgo en realidad. Nosotros estamos buscando riesgo. No solamente convocar a los padres, sino ver la situación de los niños. Eso es lo que les hace explicar, ¿no? Vamos a verificar cómo están los niños, cómo están siendo los niños, cuál es el entorno familiar de estos niños, ¿no? ¿Cuál es el entorno que rodea a estos niños? ¿Ustedes van a continuar con ese trabajo? Sí, 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 vamos a continuar ahora, ¿no? Ya al finalizar creo que la jornada les puedo dar a algún tapo. Muy amable, gracias. Gracias. La Defensoría Municipal de Niños y Adolescentes es el órgano que tiene los derechos de niños y adolescentes. En este trabajo, con más o menos de consultación, lo que tenemos que seguir erradicando lo que es un trabajo infantil. Para eso tratamos de concientizar a los propios padres. Muchos, muchos, hemos estado haciendo todo un estudio de mercado. Muchos padres a veces no tienen conocimiento de que se ocupan o trabajan. Por eso que nosotros estamos haciendo, ahorita vamos a disponer a llamar a los padres para que vean y realmente tomen conciencia de que un niño estando en la calle se pone en peligro. Un niño estando en la calle es propicio de cualquier cosa que le puede pasar. Eso es lo que queremos, es prevención. Y eso es lo de hecho. Por eso que estamos trabajando en coordinación con la Fiscalía, para poderle dar todos los que se pone en peligro. Eso es lo de hecho. Están prohibidos el trabajo. Cuidado. Un programa de análisis De análisis Bueno, B patch, Doglos o Batch Y So